A la Monumental de Morelia Le espera un lleno total Desde mi abuelo de lejos se ve la cabra que da leche Tercer torneo universitario, Plaza de Toros Monumental de Morelia, la Catedral del Jaripeo Miércoles 19 de octubre En la Monumental de Morelia Tercer torneo universitario Y lo mejor de lo mejor en música Y lo mejor de lo mejor en toros Lo que no se había visto tocando estilo terre una a una Banda suprema de El Tiburón de Guanajuato Del Valle de Santo Tomás, Guaxindeo Puros tiburones Banda la suprema de El Tiburón Y así vamos sonando La suprema de El Tiburón Y tocando una a una estilo terre Con la que sí suena La Monarca de Morelia Banda Monarca de Morelia Y es la que sí suena La Monarca de Morelia Banda Monarca de Morelia Además, Banda Ciclón Es la de Silvano Aguilar Banda Ciclón Y por supuesto Banda Morelos Banda Morelos Aquí por música no paramos en actuación especial Noé López Miércoles 19 de octubre en La Monumental de Morelia Y en el ruedo 12 toros Y 20 mil pesos Para los campeones El público es el juez Equipo Cebeta 7 Equipo Veterinaria Equipo de Derecho Y equipo Y TVM Son toros bravos Busca caballos Rancho el gorgojo Con el azteca y detonador Rancho San Francisco Con la leyenda en la sangre Y el humilde Hacienda vieja del 4 Michoacán El diablo blanco Y el cazador La hechicera de Michoacán Con el minicúper E invasor Los toros del recanijo de Celaya Juegan el chapingo Y el línea de oro Y el virus Además, los torazos Del rancho El garambullo Esto sí no te lo puedes perder Venta de boletos En tienda Vaquera La Monu En Casimiro West Y en la Cueva de Chuchu Es la del centro Y en tu universidad La entrada es únicamente De 50 pesillos Y en actuación especial La escaramuza charra Moritas Monarca 19 de octubre 2022 Tercer torneo universitario En la Monumental de Morelia Narra Alex Ruiz de Pátzcuaro Michoacán Y Carlillos Guerrero De Guanajuato El La Transcrise